Muy buenas, soy DothropG, hoy estamos en Last Day on Earth, puto survival, y en el último vídeo dije que íbamos a ir al Bunker Bravo, pero he cambiado un poco de opinión, tíos, a ver, tengo la comisaría de policía o el Bunker Bravo, ¿no? Y se me antoja bastante más complicado el Bunker Bravo por el hecho de ser un Bunker, ¿no? Así que he pensado que mejor íbamos a la comisaría, conseguíamos, bueno, si lo conseguimos, ojo, hacernos con todo el loot que hay allí y seguramente estemos más preparados para después poder ir al Bunker Bravo. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a tener un poco de salseo, ¿no? Me he equipado con la maza de sierra, ¿vale? Lo que pasa es que la tengo prácticamente hecha polvo, así que he cogido también la pala, que es un arma también de distancia larga, luego llevamos el cuchillo de carnicero, un bate, llevamos bastante comida y unas cuantas vendas, aparte de la pistola, obviamente. Así que yo espero poder solucionarlo, ¿no? Bueno, os quería enseñar también la base un poco, porque la he empezado a hacer un poco más grande, he querido hacer un muro, ¿vale? Una segunda capa de muros, pero me he quedado a medias, ¿no? Tendré que ir farmeando yo por mi cuenta y así poder ir expandiendo un poco más la base. De momento me está funcionando, las hordas que vienen no hacen gran cosa, rompen una pared, poco más, ¿no? Así que de momento me está funcionando. Bueno, pues vamos a empezar por ir a la comisaría. Tengo la energía a tope, así que no habrá problema, ¿vale? Por cierto, viene la horda en 7 horas. Ok, pues aquí está la comisaría, vamos a ir corriendo. Y la otra vez entramos, vi que había bastante jaleo en el radar, ¿no? Y dije, mejor otro día, ¿no? Porque... Pero bueno, hoy llevamos un poco de equipación, llevamos armas. A ver, la ropa está ahí, ¿no? Porque la parte de arriba la tengo bastante tocada. Vale, ya lo estamos viendo ahí, pero la parte de arriba está bastante tocada. Pero se hará lo que se pueda, ¿no? Vamos a cambiar de entrada el arma. Vamos a poner... Vamos a poner la pala, que quita bastante. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ir poco a poco. No quiero llevarme ninguna sorpresa. Vale, aquí tenemos un saqueador que el otro día yo ni siquiera sabía lo que era. Y que lo único que hace es intercambiar documentación de policía, ¿no? Tarjetas de policía, ¿vale? Consigues unas de... Bueno, de un rango y te lo da de un rango más alto, ¿no? Aquí serían 10 naranjas y te daría una verde, ¿no? 10 verdes, una azul y 10 azules te daría una lila que imagino que podemos intercambiarlas aquí, ¿no? En este terminal usar tarjeta de policía, ¿vale? Así que imagino que, pues no sé, aquí hay una especie de almacén. Nos darían un loot box o algo con cositas, ¿no? Imagino. Vale, ahí tenemos el primer zombie. Vamos a ver qué tipo de zombie es. Yo creo que a este no lo vamos a poder sortear de ninguna manera. Así que vamos a cambiar el arma y vamos a pillar este. No vamos a gastar. Se da cuenta de sobras, así que vamos a por él. Vale, vamos a ver si va algo. Bueno, pues primera tarjeta de policía, ¿no? Lo que estaría guay, tíos, es quitar la pistola de aquí y poner de momento esto, ¿vale? De momento vamos a poner ahí la comida y luego ya iremos viendo, ¿vale? Para la derecha hay un zombie, para la izquierda... Y esto... ¡Eh! ¡Ojo! ¡Se levanta! No hemos podido darle un crítico, pero... Bueno, pues me está quitando bastante este, ¿eh? Vale, vamos a tirarnos un par de zanahorias. ¿Este se levantará o no? Me he fijado porque no tenía la cabeza cortada, ¿no? Estaba como... Bueno, pues como este, ¿no? Ahí tumbadito, durmiendo. Y justo visto que se empezaba a levantar, voy a tontearlo un poco por aquí. A ver si se levanta este también. Lo que creo que es imposible darle un crítico a estos. Porque se levanta así de golpe. Bueno, pues continuaremos, ¿no? A ver, aquí tenemos... A un par que están mirando directamente. Sería una putada que se levantara ahora cuando estos se activen. Porque entonces tendríamos dos por delante y uno por detrás. ¿Vale? Y en esta habitación, ojito con lo que hay. Hay cuatro. Uno de los gordos. Y... Pero en esta habitación no hay nada para lootear. Así que sería también una tontería, ¿no? Entrar a ella. De momento la vamos a dejar ahí. Si ellos no salen, ahí están. Encerraditos. Y vamos a ir a por estos. Voy a intentar ir por aquí, a ver si no se da cuenta. No creo. ¿Ves? Ok, pues vamos a por ellos. Buah. Bueno, pues prácticamente me va a tocar cascarme cuatro zanahorias. Bueno, lo vamos a dejar así. Porque quiero ir ahorrando. No me fío mucho, tíos. Vamos a ver qué tiene este. Otra tarjeta de policía. Y este... No, aquí dentro. De momento... A ver, cierra la puerta, tío. ¿No la puedo cerrar, la puerta, una vez abierta? No la puedo cerrar. Bueno, espero que no salgan corriendo detrás mío. Porque aquí hay tres. Ojo, este es... Zombie explosivo. Bueno, a ver. Cuidado que hay uno aquí. Vamos a ver si podemos darle sin que nos vea. Yo creo que va a venir, ¿eh? Y viene, ahí está. No, pero dale, tío. ¡Oh! Teníamos seleccionado al otro y ahí viene. Es el explosivo, ¿eh? Ojo con él. Explosivo. No me hace ni puta gracia. ¡Ojo! ¡Uh! No me ha molado. Lo de la puerta abierta, tíos, ha sido una cagada, ¿eh? Lo de la puerta abierta ha sido una puta cagada. Casi nos revienta ahí el pollo ese. Bueno, tenemos otro. ¿Qué más? Una llave. Vale. Ahí tenemos uno gordito. Vamos a ver. ¿Podríamos hacer primero este? Vamos a ver si le podemos hacer un crítico a este. Y ya que vamos a hacer un crítico, vamos a pillar la pala. Joder, qué susto me ha dado, tíos. A ver. Déjame hacerte un crítico. No tengo ganas de historias contigo. Le ha quitado muy poco, ¿no? La pala. La pala no quita mucho, tíos. O sea... Bueno, ahí lo tenemos. Vale. Estamos a 91. ¿Cómo vamos de comida? Bueno. No está mal. A ver. Yo ahora lo que haría sería... Aquí hay uno gordito. Vale. Así que... Yo le daría con la maza de sierra que le va a quitar bastante. Un crítico. Y luego ya... Correteamos un poco y a pistola, ¿no? Yo creo que sería lo suyo. Masticador voraz. Bueno. Relativamente fácil, ¿no? Otra tarjetita de policía. Vamos a... ¡Eh! Venía uno, ¿eh? Venía uno, tíos. Nos vamos a cascar la sierra con este. Va, es que corre mucho, ¿eh? No puedo... Voy a tener que dispararle. Eso ha sido una putada, ¿eh, tíos? Eso ha sido una putada. Se me ha roto el arma justo cuando... Mal lo necesitábamos, tío. Pero bueno. Intentaremos salir del paso. Y si no, siempre podemos volver hacia atrás, ¿no? Pirarnos a casa. Luego iré mirando todos los cofres, ¿vale? Ahora mismo lo que quiero es limpiar un poco la zona. Aquí dentro queda uno. Así que podíamos ir a por él, ¿no? La pala ya hemos dicho que no quitaba mucho. ¿Cuánto quita? 26. 20. 17. Pero esto está en la mierda. Así que vamos a ir con la pala. Aquí hay uno. Y como está la puerta abierta y van saliendo... Pues creo que será mejor... Ir a por él y ya está. Es de 120. Ok. Nos lo quitamos de encima y ya está. ¿Vale? Uno menos. Vamos a ver qué hay por allí. Vale, hay uno en la habitación. Vamos a abrir. Zombie protegido. Vale, es como un SWAT con... Con un escudo. O sea, que imagino que lo usará. ¿Me dejará darle un crítico? Bueno. ¡Eh! Se pone el escudo. Ah, pero no ataca, ¿no? Bueno, imagino que con el escudo es tontería intentarlo, ¿no? Ahí lo pierde. Un par de... ¡Ojo! Me ha dado dos galletas majas, ¿eh? Dos galletitas que me he comido majas. La pistola es que la quiero guardar, tíos. Este parece que tiene bastante vida. Pero... ¡Ojo! ¡Uh! Me ha pegado con el escudo. Quita. O sea, quita 25 con cada galleta, ¿eh? Ojito con este. Eso... Esto me da una rabia, ¿vale? Que te peguen así de lejos cuando tú ya has huido. Me da mucha rabia, tíos. Nada, tenemos que ir a por el asaco, ¿eh, tíos? Con ojito vamos a ir tirando zanahorias. Venga, quítate el escudo. Claro, es que le estamos quitando 11. Porque como va protegido, tíos... La pala, pese a que quita bastante más... Al ir protegido, pues... Le hace menos daño, ¿no? ¿Parece? Ahora, a tomar por culo ya. Vale, ¿cuánto ha quitado la pala? 26. Y le estaba quitando 11 de daño. O sea que... Bastante protección el cabrón, ¿eh? Vale, ¿qué más hay por aquí? Un lavabo con nada. Ok, pues vamos a... Ya tenemos toda esta zona limpia, así que vamos a empezar a lootear. A ver qué encontramos por aquí. Bueno. Un botiquín. Poca cosita, la verdad. No sé si encontraremos armas aquí o no. No tengo mucha idea. Vale. Tarjetas llevamos 5. Creo que eran 10, ¿no? Para conseguir, porque es que... Seguramente... Conseguir una tarjeta de las malas va a ser... No sé, ¿no? Imagino que habrá que conseguir alguna mejor para que la caja que te den del almacén... Tenga cierta relevancia, ¿no? Ya sea en armas, en equipación... En lo que sea. Vale, y ahora vamos a ir a la especie de... El patio este que tienen aquí. Vamos a coger esto. Me da una rabia que se baje eso del emulador, tíos. Pero bueno, no puedo hacer nada. Me dejaba esto aquí, ¿no? ¿Esto lo he mirado? No lo había mirado. Ok. Vale. El transistor. Tengo un montón en casa. De momento es lo que menos me interesa. Así que... Ahí están los prisioneros que tienen nivel... Bueno, 80. Así que bueno, eso es poca cosa. En realidad, ¿vale? El reloj... De momento se queda ahí. Si hace falta, daré un segundo viaje a la comisaría para llevarme lo que falta. Vamos a ver qué hay aquí. Me ha molado bastante el explosivo, ¿eh, tíos? O sea... Tiene un rango bastante grande, ¿eh? Linterna. Llevamos tres. Ojito, ¿eh? Esto de aquí, como he dicho antes... Fijaos. Es que hay un gordete. Y tres de los otros. Eso lo veo complicado así de entrada. Vamos a ponernos aquí todas las zanahorias que nos quedan. Llevamos un botiquín por si acaso. Unas vendas. La pala que está en la mierda. Y la pistola. Espérate que... Me dé tiempo a acabar con todos porque estoy viendo que... No sé. A ver, aquí había uno, ¿no? ¡Eh! Se ha levantado el cabrón a última hora, tíos. Nada, la pala va a ir a la mierda ya, ¿eh? Arma rota. Vamos a pillar esto mismo, aunque sea. Madre mía, este simple oficial me ha puesto tibio, ¿eh? Sin hacer críticos, está jodido. Vale, tengo dos armas muy jodidas. Igual tengo que ir a casa y volver con algún arma porque... Imagino que no se reinicia, ¿no? La comisaría. Doy por hecho que se queda tal y como la dejaste. Vale. Además, comida poca, ¿eh? También. A ver, los críticos hacen mucho daño y hace que no gastes tanto, ¿no? Vale, aquí hay un gordete, así que vamos a ponerlo en la pistola y el bate. Vamos a ver si me deja darle un crítico. ¿Cuando abren la puerta se levanta? Creo que sí. ¡No! ¡No! ¡Qué mamón, tíos! Nada, pues... ¡Uf! Directamente a pistola, ¿no, tíos? Esperando que no me dé mucho para no gastar mucha comida y ya está. Y no me das nada, tío. Qué rabia me da eso también, ¿eh? Te podrían dar algo, por lo menos, macho. Vamos a ponernos otra vez. A ver, voy a comer esto para ponerme casi a tope. Y me quedan siete zanahorias, ¿eh? Creo que no me va a dar para limpiar toda la comisaría, macho. Vale, por aquí no hay nada que buscar. Sí, aquí hay un par. Vamos a ver qué hay. ¿Esto qué es? Placa de hierro. Bueno. La ropa... Se ha ido a la mierda, ¿eh? Me la han reventado. Parece que vamos a la playa. Vale, el gorro, ¿cómo está el que llevo puesto? Está a medias. Lo vamos a descartar. Borrar, a ver. Protección dos. ¿Y este? Protección tres, ¿vale? Así que vamos a ponernos este. Y vamos a coger la gorrita. Ok. Vale, pues vamos a ver qué tal esto. Un prisionero... 80. Este hay que cargárselo con el bate, tíos. Hay que cargárselo con el bate. Y detrás ahí... Uf. Es que la pistola también está en la mierda. Ojito con eso, ¿eh? Bueno, a ver. Siempre podemos subir corriendo y ya está, ¿no? Así que vamos a intentarlo. Vamos a abrir aquí. Ahí viene. Y vienen los dos. Cojonudo. Cuidadito con este, ¿eh? ¡Uh! No me he dado cuenta. No veas cómo chupa ese, ¿no? Vale, a ver. Me lo voy a llevar lejos porque quiero cambiar a la pistola. Y como tardo un poco en llegar al menú y todo el rollo... ¿Vale? No quiero tener ningún contratiempo con este. Vamos a ponernos la pistola aquí. Ahí viene. Y por suerte no me ha dado ninguno. Vamos, amigo. Si no me acabo de gastar la pistola, mejor, ¿eh? Me he llevado una de 25, loco. Nada. Yo creo que con un golpe de 20... Creo que el bate no quitaba 20. Estaba calculando. Digo, no sé si el bate quita 20 para no gastar un tiro. Mira, justo. Lo hubiéramos dado con el bate una vez. Y fuera. Vale, a ver. Se acabó la comida, tíos. Lo que no sé es cuánto me da una venda. Vale, pero de entrada voy a gastar una para ir a tope. Aquí hay mucha peña. Y vienen todos de... ¡Eh! ¡Loco! Voy a tirar de pistola, ¿eh? Un poco. ¡Oh! ¡No, no! ¡Ojito! Vale, menos mal que me han dado vida ahí por subir de nivel. Estos van muy rápido, ¿eh? Van muy rápido. Venga, va. ¡Uh! Vamos a tirarnos el botiquín, ¿no? Un botiquín. Nos ponemos a tope. ¡Uf! ¿Llevabais algo, cabrones, o no? La pistola se ha ido a la mierda, ¿vale? Tenemos dos armas en la puta mierda. ¿Esto lo había mirado? Vale, un reloj que ahora sí que lo podemos coger. Vale, ¿y esto de aquí lo había mirado? Sí, ¿no? Correcto. Ok, pues vamos a ver qué se esconde por allí. Si me encuentro algo muy chungo, tíos, me piro a casa porque ya habéis visto que estoy en la mierda, ¿no? Tengo unas vendas, las armas que tengo están en la mierda y de momento no he encontrado ningún arma por aquí. Ojito, uno gordo. ¿Es uno gordo? Ah, bueno, es uno del escudo. Es que claro, es que a ver, ¿cómo me cargo a este? Con eso en la mierda, ¿no? Y aquí hay dos que son... Vamos a ver si son normalitos. Un prisionero y el otro. Ojito, ojito. Creo que no puedo con ellos a puños, ¿no? ¿O qué? ¿O sí podré? Voy a casa por armas, tíos. Voy a casa por armas. Vamos a acabar esto como se merece. ¡Hala! Voy a casa por armas y vamos a acabar esto como se merece porque es que así no puedo continuar. Bueno, pues me he puesto algo de ropa, he cogido comida, todas las armas que tenía por allí. Y aquí pone que se actualiza en dos días, 23 horas. Así que doy por hecho de que no respawnean hasta ni el loot ni los enemigos hasta que no pasen dos días, ¿no? Entiendo, dos días, 23 horas. Vale, todo tiene que estar como lo hemos dejado. Ojo, esto no lo había looteado antes, ¿no? No lo había looteado, igual hay algo de comida aquí. Que, por cierto, no me vendría mal. Vale, algo de comida, vamos a comérnoslo. Vale, estamos a 89, así que me he traído... No tenía vendas, me he traído botiquines por si acaso. Vamos a ver, en teoría estaba todo... Vale, quedaba un SWAT aquí dentro. Y dos normalitos que, ojo, que de uno en uno, bien, pero de dos en dos. Estaban un poco jodidos y no podía hacerle el crítico, ¿no? Así que no sé si ir primero a por el SWAT y me lo quito de encima. Que a este sí que le vamos a poder dar un crítico y con este le vamos a quitar 45. Con el crítico, pues yo creo que casi que se multiplicará. Así que estaría guay, ¿no? Es un zombie protegido. Bueno, el SWAT, como he dicho antes. Vale, lo hemos quitado bastante. Ahora le vamos a tontear y vamos a ir de golpe en golpe, ¿vale? Porque antes... Bueno, es que te da igual el cabrón. O sea... Ese no le he quitado yo y él a mí sí. Cojonudo, tío. Cojonudo. No puedes empezar a huir antes de que... Digamos... O sea, tú le has dado la orden de dar el golpe. Pero si empiezas a huir antes de que le dé el golpe, el impacto, como que no se lo come, ¿no? Y ese se lo ha protegido y encima... Espérate, espérate, loco. Espérate. Vamos a ponernos aquí esto. Y vamos a comer un poco. Madre mía, en toda la cabeza. Mola como suena la maza esta de piedra, ¿eh, tíos? Venga, y me la llevo por ir de guay, por acercarme tanto. Pensad... He pasado un par de veces por delante y digo, míralo. Parece que no... Venga, va y se cubre, tío. ¿Pero qué dices, loco? No, 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 tío, no. Tírale caña ahí. Y ahora sí. Qué pesadilla, loco. Vale, me he traído... Obviamente me he traído la llave y esto para ver qué podemos hacer, ¿no? Pero... Bueno, a ver. Comida, nueve. Esto está a punto de reventar. Esto quita treinta y esto catorce. Vamos a cambiarlo por esto. Nos dejamos la comida ahí. Y vamos a ver si podemos con esos dos. Espero no tener que salir otra vez huyendo. Es que están los dos mirando para acá. Es que no se puede hacer nada contra ellos. O sea, me refiero que no puedo darle un crítico, ¿vale? Por lo menos... Vale, uno estaba en la mierda. Estaban los dos en la mierda. Tanto miedo para eso. Vale, ok. Por aquí tenemos... ¡Eh, ojo! Masticador voraz. Este... Este que hacía, no me acuerdo. Pues de entrada pega unos galletos de la hostia, ¿no? Es que no hay manera de darle sin que te dé. O sea, tienes que ir con comida a saco. Ojo que recupera... Recupera vida al cabrón. Vamos a sacar por él, tío. Porque recupera vida, lo estoy viendo. Me he dado cuenta tarde, tío. Recupera la vida. Venga, otra tarjetita por ahí. Vale. Uf. Se me está complicando esto de la comisaría, ¿eh? A ver, aquí... Necesitas una llave. Vale, tenemos una llave. Aquí necesitas también una llave. O sea, que es jugártela un poco. Porque hay una caja dentro de cada una. Aquí hay un zombie. ¿Qué? ¿Lo podemos matar a través de esto o qué? ¡Oh! Cojonudo. ¿Podemos lootearlo? No. Puerta pesada. Una llave. Uf. Esto es una lotería. Porque tenemos un montón de celdas. Aquí hay uno vivo todavía. Y pide una llave en cada una. O sea, que esto es una lotería. Vale. Y aquí, pues ya estaría todo. Ese tiene pinta de que se va a levantar. Pero ahí no hay nada. Vamos a buscar aquí. Ese tiene pinta de que se levanta, ¿eh? Tiene cabeza. Le falta un brazo por eso. ¿Eh? No está al 100%. ¡Un azul! Una tarjeta de policía azul, ¿eh? Ojito con eso. Vale. Entonces, nos quedaría salir aquí al patio. Que hay dos taquillas más. Están abiertas, así que están vacías. Ok. No hay nada por aquí. Vale. Hay otro terminal aquí. ¿Qué para qué vale? Cada inicio posterior aumenta la dificultad. Ríndete para salir del patio y reiniciar la dificultad. Cerramos eso. No quiero saber nada de eso. De hecho, no sé ni para qué vale. Entonces, yo lo que haría sería... Vamos a jugarnos con... Vamos a elegir una celda, ¿vale? Vamos a elegir la que estaba el zombie, ¿no? No sé por qué me da a mí que podría ser... Vamos a abrir esta. Vamos a buscar ahí, debajo de la cama, a ver qué tiene. Bueno, por lo menos un arma decente. Esto te lo cambio por esto, tío. Y la camiseta... Llena de sangre. Es que llevo ya... Bueno, llevo una chaquetita hecha una mierda, pero bueno. Vale, entonces sería conseguir llaves para abrir el resto de celdas. ¿Os imagináis que en alguna de ellas hubiera un loot de la hostia? Hubiera sido una putada, ¿no? Vale, y ahora vamos a ver si podemos hacer algo con esto. Un objeto, número de intentos, usar tarjeta de policía. Vale, tenemos un azul. Claro, es que ahora mismo no me lo podría llevar porque voy lleno. No es que lleve gran cosa, pero voy lleno. Así que lo vamos a dejar aquí porque se ha hecho el vídeo bastante largo. Lo vamos a dejar por aquí. Me llevo las tarjetas de policía a casa. En otro vídeo vendremos. A ver si conseguimos alguna caja de aquí. O si me queréis dejar en comentarios porque veo que pone... Número de intentos 3. Usar tarjeta de policía. O sea, no estoy seguro de si pongo la tarjeta... Vaya a salirme una caja al 100%. Igual hay como una especie de sorteo o de probabilidad, ¿no? De que te salga caja o no. Así que si me lo queréis dejar en comentarios... De puta madre. Y lo vamos a dejar por aquí. En otro vídeo iremos al búnker Bravo y vendremos a cambiar esas tarjetas de policía. Déjame un like y todos esos rollos. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el siguiente. Te slidy. Se salga ya. Te slidy. Me pointers a nosotros. Teнь de café. ¡Volga te foram traje de uh... Teuscitamos en el laboratorio para la simplificación... No hay relación. No hay relación. Rep Pointe... Uno claro... De nada 있는데... Menin posting o hace tusk. Gracias por ver el video